...de Ed Sheeran, que batió un nuevo récord y se convirtió en el artista que más recaudó durante un tour. Recordemos que él está con la presentación de Divide, su anteúltimo disco, porque hace poco sacó uno con colaboraciones, que recordamos que lo tiene a Paulo Londres como uno de los invitados y Justin Bieber. Pero bueno, fue con este disco Divide que lo arrancó a presentar en vivo en 2017. En 2017 se transformó en el número uno en recaudación con 736 millones de dólares. Es una cifra que nos cuesta que nos entre en la cabeza. Y vos sabés que superó a U2, a la banda irlandesa que estaba en el primer lugar con 735 millones. Así que este británico, que es sensación en todo el mundo y que con esta ira también pasó por nuestro país, por Buenos Aires, lo tienen en lo más alto. Ahora bien, vos te preguntarás, ¿quiénes son los otros? Bueno, y son todos pesos pesados. A ver quién sí. Están los Guns N' Roses, por ejemplo. Cuarto lugar para los Rolling Stones. Y quinto está Coldplay. Así que son todos referentes de la música. Todos recaudaron algún billete por ahí. Les va muy bien, ¿eh? Me parece que a cualquiera de nosotros nos gustaría estar ahí con ellos. Bueno, estos datos salen de una revista especializada que se llama Polestar, que dio a conocer este nuevo, podemos decir, récord que tiene Edgiran en este primer lugar. Esta es una de las noticias, Paula, que tenemos en tn.com.ar barra música en la viola, donde también podés descubrir otros detalles del señor Edgiran que sigue por un muy buen camino.